Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares. Con toda la información, iniciemos en la imagen de satélite. En esta ocasión, el frente frío número 28 continúa en el oriente, sur y sureste mexicano, provocando lluvias de moderada fuerte intensidad, principalmente en Veracruz y Oaxaca. Vientos y rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en el Itzume y Golfo de Tehuantepec, mientras que el nuevo sistema frontal, el número 29 de la temporada, el cual ha ingresado sobre el noroeste mexicano, afectando principalmente a la península de Baja California y Sonora, estará generando un nuevo descenso en el valor de las temperaturas, principalmente en horarios matutinos y nocturnos. Esta mañana, Durango registra 7 grados, La Paz 16, Chihuahua 9, Monterrey, Nuevo León, 7 grados centígrados. El termómetro para la Ciudad de México es de 9 grados también y Acapulco, Guerrero, reporta 26 grados centígrados. En Sonora, predominan condiciones de cielo totalmente despejadas para esta mañana. Se registran precipitaciones en Abojoa este fin de semana, el día viernes, así que organice muy bien sus actividades. Continúa el pronóstico de lluvias para Ciudad Obregón desde el día jueves y viernes también. Ya para el día sábado se va a registrar una condición de cielo mayormente despejada. Y en el bello puerto de Guaymas van a continuar las precipitaciones, acompañado de temperaturas mínimas de 14 y máximas de 26 grados. Ya sobre nuestra capital, las condiciones de cielo también se van a registrar con lluvias jueves y viernes. Y el fin de semana para sábado y domingo se va a despejar el cielo, ya que se va a registrar una condición de cielo mayormente despejada, acompañado de temperaturas que estarán variando desde los 12 hasta los 30 grados. La fase lunar se mantiene como cuarto menguante, salida de la luna 3 con 6 minutos, puesta de la luna 14 con 2 minutos, salida del sol 7 con 1 y la puesta del sol a las 18 con 8 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día. ¡Gracias!